Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Gerardo Areuvi Duramora, Néstor Emilio Rosales, Andrés Ramírez, Jesús Simón Labrador, Elba Sandoval de Castellano, Pedro Antonio Soler Vivas, Atilio Morantes, Franklin José Lugo, Ernestina Vera, Cándido Ramírez, Ismael Ramírez, María del Rosario, Jesús Ramírez Vera, Dulfa y Liz Guerrero, y Joan, el esposo de Liz, cuñado del Padre Guerrero Moreno, párroco de María Auxiliadora. Pedimos también por el eterno descanso de Monseñor Osvaldo Azuaje, Roberto Arellano, el Padre Jesús Quintero, Padre Arellanes de Coro, y por todos aquellos amigos, familiares que han muerto en estos días, que Dios les dé la plenitud de su reino. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y hagas en tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona nuestras culpas. Ten misericordia. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos, Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra. Escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, el sumo sacerdote escogió entre los hombres. Está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios. Para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios, por sus propios pecados como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la divinidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contestó. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar o un manto pasado. Porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos presenta un texto que solemos meditar mucho con alta frecuencia. Sobre todo cuando hay una ordenación, la celebración de un aniversario sacerdotal, o la meditación sobre el sacerdocio. Es aquel de, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de los hombres para las cosas que son de Dios. Y este es el retrato del sumo sacerdote que es Jesucristo. Yo quisiera detenerme en dos o tres ideas que, no solamente esa frase del capítulo 5, versículo 1 de Hebreos, nos dice, sino un poco lo que sigue y sacar alguna consecuencia. Ustedes recordarán que nosotros hemos estado diciendo que en este tiempo ordinario del año litúrgico lo utilizamos para meditar sobre algunos aspectos de la vida de Jesucristo, su mensaje, su misterio, los santos, la iglesia, la virgen, etc. Y hoy quisiera fijarme en una realidad importantísima que hemos celebrado por otra parte en Navidad, como es la encarnación, Dios que se hizo hombre. Y el texto de la Carta a los Hebreos nos habla precisamente de la humanidad de Dios a través del ejercicio de su sacerdocio. Si algo hace que Jesucristo, el Señor Jesús, verdaderamente exprese que se ha encarnado, es en el sacerdocio. Muchas veces nosotros, por una falsa concepción, pensamos que el sacerdote es algo que está fuera del mundo. No solamente el sacerdote ministerial, sino también Jesús, allá lejos en la historia. Y sin embargo, la primera condición que se necesita para ejercer el sacerdocio, lo demuestra Jesús y lo especifica la Carta a los Hebreos, es que tiene que ser un hombre tomado de entre los hombres y puesto en medio de los hombres. A él le toca ejercer su ministerio allí. Y ese ser hombre, ese ser humano, sobre todo en el caso de Cristo, es lo que le permite poner en práctica aquello que nos dice la Carta a los Hebreos. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, a los pecadores. Porque aunque no es pecador, se metió dentro de la masa de los pecadores en la historia. Es decir, se hizo hombre, se encarnó. Y desde allí ejerce su ministerio sacerdotal. Él no es sacerdote en el altar, él no es sacerdote en la iglesia, él no es sacerdote fuera, sino dentro de la humanidad. Y esto como consecuencia también para nosotros los sacerdotes. Por eso ofrece sacrificios, y sobre todo su sacrificio. Y tiene una dignidad, pero la dignidad no es lo que lo pone sobre, sino lo mete dentro. La palabra dignidad, según los padres de la iglesia, significa que está capacitado, que está consagrado. Por eso que incluso cuando a los sacerdotes, a los obispos, a los diáconos, hablamos de dignidad, no es en el sentido mundano de la palabra. Como si fueran más que los demás. Una de las cosas que nosotros los sacerdotes solemos decir es que no somos dignos. Es Dios quien nos hace dignos. Es decir, Dios quien nos da su gracia. Y entonces la dignidad del sacerdocio está precisamente en esa santidad, que en el caso de Jesús es comprensiblemente entendible. ¿Por qué? Porque Él es santo, es Dios. Pero que en el ministro, esa santidad se adquiere, se fortalece, no solamente con el estudio, sino también con la oración y la gracia del sacramento. Y Cristo, desde dentro, desde dentro de la humanidad, se convierte en algo que nos dice allí también la Carta a los Hebreos. Causa, autor de nuestra salvación. El sacerdote es causa de salvación, no porque haga un rito que es importante, no porque eche una predicación que es necesaria. El sacerdote, en el caso de Jesucristo, es causa de salvación porque se ha metido dentro de la masa, como dice aquí, pues de los ignorantes, de los pecadores, de los pequeños, para levantarlos y para llenarlos de dignidad. Ahí está la clave. Entender que la figura del sacerdote Jesús es la figura del hombre que se encarnó, Dios que se encarnó, en medio de los hombres, es decir, en medio de la historia de la humanidad y fue sacado de allí. A Jesús no llegó en un cohete de extraterrestre, como algunos pretenden. Jesús no es un ángel. Jesús es Dios que se hizo hombre. El misterio que llamamos, pues, de la unión hipostática, es decir, de la unión de Cristo, Dios, persona divina, en una naturaleza humana. Un misterio, pero se hizo hombre. Y ahí está una de las cosas que nos tiene que llenar a nosotros, no solamente de alegría, sino de confianza. El Dios en el que nosotros creemos, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se hizo cercano a nosotros y que ejerció su sacerdocio. ¿Para qué? Para santificarnos. Esto lo repetimos día a día en la Eucaristía, en el ejercicio de las miles de tareas que tienen los sacerdotes, porque los sacerdotes no son funcionarios. Los sacerdotes no son empleados, los sacerdotes no son gerentes. Es que algunos a lo mejor caigan en eso, pero eso no significa que lo son. El sacerdote no es otra cosa, sino alguien configurado a Cristo, que repite, hace memoria todos los días, con su guía pastoral, con su guía de maestro, con su ejercicio litúrgico sacerdotal, las veces de Cristo, que se extiende a lo largo de la historia, aún desde el cielo. Que el pan y el vino que se consagran y que nos hacen presente a Cristo, nos recuerden esta faceta importantísima. Creemos en un Dios que no es lejano, sino en un Dios que se hizo hombre, se metió en la miseria para llenarnos a nosotros de dignidad, gracias al ejercicio de su sacerdocio. A él todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la intercesión de los santos mártires, presentamos ahora a Dios nuestra oración. Pedimos por la Iglesia Universal para que al ejercer como pueblo sacerdotal el servicio de santificación de la humanidad, ayude a todos los seres humanos a ir a la plenitud del encuentro con Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia diosesana, para que todos nosotros, laicos, sacerdotes, religiosos, seamos capaces de vivir el ideal de Cristo, que es el servicio desde dentro del pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros sacerdotes, diosesanos y religiosos, por todos los seminaristas, para que entendamos que estamos identificados con un Dios sacerdote que se hizo presente en medio de la humanidad para las cosas que son de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, los migrantes, los que no tienen hambre, los que tienen hambre y los que no tienen nada que comer, que Dios, a través de nosotros, se muestre con su solidaridad y amor. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, en especial de COVID, por los médicos, los enfermeros, voluntarios, por todo el personal, familiares, amigos que les acompaña para que tengan fuerza espiritual y corporal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos hoy que Dios les dé la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tú, Señor, que eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, recibe estas peticiones y permite que nuestra vida sea un canto de alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, hoy queda sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, las que sepamos luchar para conservar tu amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos ofrecerá el pan de este sacrificio para la alma del Señor y de su nombre, para los bienes de todas las salas de la Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la verdad hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno está el cielo y la tierra. que es su gloria. ¡Hosana! 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 Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del cielo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos vivimos y participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Un señor Luis, un señor Osvaldo Azuaje, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos escucha porque nos ha hecho sus hijos, y lo podemos recordar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, que la paz les doy. Señor Jesucristo, que la paz les doy. el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Para mí, para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión, y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde par. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde par. 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 Oremos. Oremos. Amén. 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 Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María Es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Ella nos guía en el camino Ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto Donde Jesús siempre está